Porque TVEGAN es la mejor vitrina ganadera del país. Este es el testimonio de nuestros clientes, quienes han puesto en venta sus animales con nosotros. Es más fácil vender un animal que saben que está en venta y lo ve mucha gente, que si uno lleva a simples compradores potenciales a verlos. Entonces me parece que es mucho más efectivo esto. No arriesga uno nada, los ganados no hay que movilizarlos, no se enferman, no cogen ningún tipo de infecciones en las ferias ni en las subastas públicas. Entonces para mí se me hace muy cómodo porque el ganado no se estresa, porque van a la finca, porque no me cuesta nada. Y a la vez es una manera muy buena para comercializar, se vende, se vende realmente. Felicitaciones por el programa y que le siga yendo muy bien, es efectivo. Yo estoy muy contento y quiero invitar a la gente a que se motive, y a sacar sus ganados por esta excelente vitrina que de verdad vale la pena. Porque TV Camp es la mejor vitrina ganadera del país. Lunes a viernes de 6 de la tarde a 7 de la noche. Solo por TV Agro.